Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hace mucho tiempo que ya no estoy por aquí ¿Qué está pasando? Lo estoy haciendo en el vídeo diario Y es que estamos haciendo muchos proyectos Cosas guays para todos vosotros Haciendo muchos proyectos nuevos Que hemos estado ausentes estos días también Porque hemos estado en celebración de cumpleaños también Porque tenemos amigos, tenemos vida social ¡Qué bien! Los nosotros tienen amigos Y hemos ido a celebrar el cumpleaños con nuestros amigos Y todo eso, y no hemos estado tan activos Todo el like la idea Pero antes de empezar el vídeo, porque esto es un vídeo Que empieza ya Halloween Los disfraces y todo eso Si queréis muchos más vídeos de Halloween Tanto recetas, como maquillajes Que maquillajes voy a hacer algunos más Y deciros que me encuentro las calaveras Lo que más me gusta en este vídeo es hacer calaveras Así que en calaveras van a ver así Y no puedo repetir y todo eso Lo que quiero decir es que las tapas se han puesto locos Y las han puesto todas a 50 o 60 euros Así que en el segundo link de la descripción Os voy a dejar red tapas Porque están como locos, están bajando los precios Y tenéis que ir a ver todas las que hay Porque todo el like la ya me viste con esas tapas Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo Con un tutorial de maquillaje de Halloween Muy sencillo, una calavera súper fácil de maquillar No es muy complicada Encima tiene un trozo beauty Y otro trozo de caracterización de calavera Y quiero que la veáis y que la sutéis correcta Espero que si la hacéis también vosotros me etiquetéis Porque yo la voy a ir reposteando en mi Instagram Un besito a todos, mucha suerte Y espero que la copiéis Vale chicos, vamos a empezar el maquillaje de calavera y beauty Pero primero me voy a poner por toda la carita Un poquito de crema hidratante Para que luego el maquillaje quede mucho más brillante Y con una piel más sana Lo que voy a hacer primero es ponerme esta base de maquillaje Por el rostro donde voy a maquillar la zona de beauty Y después voy a utilizar estos correctores de NYX Vale, si saco muchas brochas es porque no me aclaro dónde están cada una Voy a utilizar estos colores claritos de NYX Para corregir todo el rostro Y poner claritos en las zonas de iluminación de la cara De la cara Luego voy a echarme un poquito de iluminador Que estos son de Mina Si queréis utilizar el maquillaje que estoy utilizando yo ahora Es de Mina Spain Y lo voy a dejar en la descripción Y después vamos a matizar toda la cara con polvos traslúcidos Y estos son de Banana de W7 Y lo podéis encontrar en Primor Para el otro lado de la cara voy a utilizar este producto Que es supra color blanco Tiene mucha cobertura Y nos va a permitir luego dibujar bien en una cara Lo partimos por toda la carita Bien cubierto Y luego lo matizamos con unos polvos traslúcidos blancos Después con un agua color negro Vamos a empezar a dibujar Todas las características de una calavera Por ejemplo los ojos Os recomiendo que os pongáis una foto De una calavera Delante vuestro para saber Dónde están las zonas de volúmenes Y dónde están los agujeros Dónde tiene que ir el claro Dónde tiene que ir el oscuro Pero bueno que sepáis que esta calavera Me la estoy inventando un poco Y la voy a hacer un poco más rollo cómica Siempre que tracemos una línea Luego tenemos que difuminar con un pincelito más finito Hacia abajo o hacia arriba Dependiendo de dónde va el volumen Para las zonas más chiquititas Escojo un pincel un poquito con la punta más fina Y para las zonas más grandes Pues con una lengua de gato básica ya va bien Siempre que dibujo una línea Luego con otro pincel aparte Más gordito Hago la difuminación Y siempre siempre cuando difumino Luego vuelvo a limpiar el pincel Y siempre cuando difumino Que no se nos olvide que la nariz también es entera negra Y encima también vamos a hacer unos rotos Y volúmenes para darle un poquito más de realidad Este piquito que estoy dibujando es un roto Vale, ahora me estoy dibujando en la frente Otro roto como si la calavera estuviera rota Y siempre que hacemos un roto Tiene que haber blanco y negro Volumen y profundidad Mancho un poco la calavera Porque no es del todo limpia No tiene que estar limpia una calavera Y ahora obviamente me está haciendo la boca Porque es muy característica de las calaveras Que tengan dientes Y yo lo que hago es dibujar líneas Y luego las voy a ir difuminando Hacia abajo y hacia arriba Yo creo que esta es la parte más difícil Que te tiene que quedar en la calavera Porque es lo que más se te va a ver Y mi truco es coger desde abajo Y subir hacia arriba el pincel Y dejar una línea así muy finita Difuminamos un poquito y lo manchamos Para que no esté perfecto Y con un agua color blanco Ahora vamos a hacer todas las zonas de los dientes Y donde vemos una zona clara También la vamos a pintar encima Con color blanco Para dar más volumen a la calavera Ahora en el lado izquierdo de la cara Me voy a hacer una sombrita rosa Y encima del extremo del ojo Me voy a hacer un ahumado negro Un semiahumado negro También le voy a poner eyeliner y pestañas Porque tenemos mucha intensidad de negro En el otro ojo Y si no le damos bastante potencia al ojo Al izquierdo en el que estamos haciendo el beauty Se nos puede ver la cara un poquito rara Y aquí lo tenéis Espero que copiéis esta calavera Y que la subáis a Instagram Porque estaré deseando subiros a mi historia ¡Suscríbete al canal!